4, 5, 6, 7, 8, 9, lazo vacado, vamos Jesús, ay 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 compadre Suéltalo, 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 no tiene lazo bueno, ahí está ya el Quintasoño Arrancamos a hacerse lo que vaya duro, vámonos, no tiene lazo bueno todavía Allá van pasando mis vaqueros, poco a poco tomando precauciones Porque saben que con este ejemplar no se va a ganar Suéltalo, suéltalo compadre, suéltalo, no tiene lazo bueno todavía Gracias vaquero, usted está más cerca de la jugada Así que ponga, póngase a vosotros ya Si lo tienen, si lo tienen, eso vale que hay que amarrarse Hay que sentarlo todavía Ahí va a pasar todo, nada, no tiene, no tiene lazo bueno todavía Es peligroso aquí en plan Este hombre, te quita sueños Bueno, se lo sobra de las estrellas, ahora sí Ya tiene lazo bueno, no le metas más ahora vaquero No le metas más ahora No le metas más ahora vaqueros, ya tiene lazo bueno Ya tiene lazo bueno No le metas más ahora vaqueros Anyhow, a los jóvenes No le metas más ahora vaqueros Tú sales páginas, no vienen No lo 끝나jé No hay nada, no rhythm A los motivos A los motivos ¡Gracias!